Amigos de YouTube, soy Angélica Vale y pues ¡Ahí está Moti! ¡Miren! ¡Ahí está el único y verdadero Moti! ¡Allá anda! Bueno, pues precisamente para esta telenovela de Leti la Fea, compuse esta canción junto con varios amigos que los llevo a cada uno al corazón, pero sobre todo a Raúl Ornelas, que ha sido un sueño trabajar con él y hacer muchas canciones, incluida esta, que es por supuesto mi consentida. Bueno, no, una de mis consentidas, porque con Raúl hay varias cosas ahí que se quedaron en el aire que nunca salieron, pero son canciones que me gustan también muchísimo, así que no podría escoger. Pero esta, no, sí, sí es la consentida por todo lo que significa y todo lo que me dio en La Fea Más Bella. Espero que la disfruten tanto como yo la disfruto. Ahí les va con todo mi amor. Este es un video que nos salió en el proyecto Sol Altísimo, pero aquí se los traigo. Este es un video que nos salió en el proyecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.